Hola, buenas. Este es mi currículum. Como ves, me curré un poco el diseño, pero bueno, viene a ser como otro currículum de otras personas, un papel donde explico mis cosas. Las personas que tienen que contratar a trabajadores están hartas de ver currículums parecidos a este, así que normalmente lo que pasa es que los currículums pasan desapercibidos si no destacan del resto. En este vídeo de hoy te vamos a enseñar maneras originales en las que algunos trabajadores osados y muy imaginativos han intentado que sus currículums sobresalgan por encima de los otros y destaquen, y entonces tengan más oportunidades de encontrar su trabajo. Empezamos descubriendo un videojuego currículum. Su autor es Robbie Leonardi, que creó su propio currículum interactivo en el que demuestra todas sus habilidades. Se trata de un residente en Nueva York con grandes conocimientos gráficos y de animación, y como puedes ver, un notable dominio de la suite creativa de Adobe y de código HTML. Así que lo que él decidió es que la mejor manera de demostrar sus habilidades era haciendo que ellas hablaran por él. Otra estrategia para encontrar trabajo es que tu currículum se vuelva famoso. Hablemos del currículum viral. Seguramente muchos recordaréis al chico que buscaba trabajo en el metro. Por supuesto, no se trataba de tener la suerte de que su futuro se encontrara en el mismo vagón que él, sino hacer un video original, divertido y de consumo masivo que llegara al máximo número de personas posibles, y eventualmente a su futuro contratador. Esto es lo mismo que pensó David Heredia, un creativo publicitario que convenció a sus entrañables abuelos para que hablaran bien de él en vídeo. Ninguna recomendación en LinkedIn funciona tanto como este vídeo. Y es que ¿quién hay mejor que tus abuelos para que se hable bien de ti? Otro currículum viral fue el de un irlandés que ama muchísimo a su país. Se llama Feilin Macan Iomer, más o menos, y decidió que no quería irse del país para encontrar trabajo. Así que juntó todo el dinero que le quedaba y puso un anuncio en la calle pidiendo que le salvaran de la emigración. Todo un canto patriota que le llevó a recibir centenares de mensajes en redes sociales y, finalmente, su ansiado puesto de trabajo. Dicen que la música es un lenguaje universal, así que usarla para encontrar trabajo no es mala idea. Aquí tenemos el currículum de un profesional, con alma de rapero, que seguro que te llamará la atención. ¿Por qué no cantar tu currículum con un poco de ritmo como hace él? Y es que además del rap, el tío tenía un currículum que… Si lo tuyo no es la música, pero te van los trabajos manuales, apúntate esta idea. Se trata de Raúl Calabria y su currículum, que literalmente es la leche. Raúl se hizo un currículum en forma de brick de leche y, la verdad, dejó a todos sus entrevistadores muy sorprendidos, al menos. Si al final todas estas ideas te parecen demasiado complicadas y tú lo que vas a hacer es un currículum a la vieja usanza como el mío, ten en cuenta que tienes muchísimas herramientas a tu alcance. Plantillas, programas gratuitos, páginas web con recursos… Pero, sobre todo, intenta ser creativo y que el currículum hable de ti y de lo que sabes hacer, no solo en el contenido, sino también en el continente, como estos magníficos ejemplos que estás viendo en la pantalla. Aprovecha para poner en los comentarios algunos ejemplos de currículums que te han llamado la atención para inspirarnos entre todos un poco. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!